hola chicas bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy quería mostrarles unas cositas que compré en la página de look fantastic pero antes de empezar no olviden suscribirse aquí abajito para que no se pierdan los próximos vídeos y seguirme en instagram se los dejo aquí y ahora comencemos bueno chicas aquí tengo la cajita ya la abrí y no pude esperar y ya les muestro compré ésta este cepillo para el cabello de tengo 15 y se supone que les enreda suavemente alisa y da brillo el cabello natural y sintético y una de las cosas que por las que la compré es que se supone que no te parte el pelo al al peinarte no es así me gusta porque tiene el mango así no porque he visto muchos de esta marca son sólo así no y no sé cómo que los menos encuentro un poco incómodos entonces puedo agarrar y peinar vamos a probar y bueno vamos a seguir aquí también tengo este set de yo le dije y tiene el primer esto de aquí tiene este primer de ojos de urban decay que es él es un primer famoso y yo nunca lo había probado entonces éste dije como aquí venía este set dije bueno voy a aprovechar que está me conviene porque son escaritos entonces dije bueno lo pruebo y también quería probar este de aquí que es el all nighter makeup setting spray que es para fijar el maquillaje entonces ya que estaba cogí estos dos que venían en set y me ahorré un poquito de plata porque obviamente solos en formato normal que no se existe un formato normal lo que no sé si éste yo creo que este de aquí es formato como para para viajes y para para la cartera porque creo que es el más grande también y de ahí este de aquí no sé si es el formato original o este de aquí es un un poco más pequeño no sé pero bueno si esto de aquí los quiero probar y a ver cómo me va también de orgánica y compré el brock ley que este lápiz no es un lápiz no si es un lápiz es un lápiz waterproof para la ceja y también como una una pluma para dibujarse la ceja entonces quería probar esto de aquí que hace los pelitos se supone no infinitos pero pero creo que es un poco caro y no lo veo me gusta pero no es mi color este de aquí lo cogí en el tono el tono café kitty y me queda un poco claro para mí me gustó mucho pero no es mi color este de aquí lo cogí en el tono café kitty y me queda un poco claro para mí me gustó mucho que es bien finita la punta del éste es súper delgadita y del otro lado viene el lápiz vamos a probarlo bueno es un poco claro para mí un poco tanto se ve como rubio en mis cejas así que no sé qué sé el lápiz me parece que está un poquito más claro que el que la parte de la pluma no pero el efecto bonito porque se ve se hacen los pelitos la parte del lápiz también es finita y y sí me gusta pero debo averiguar mi tono correcto no se puede hacer con este porque no sé el tono es muy claro bueno con la parte de la pluma ok pero acá no bueno lo puedo utilizar quizás para los ojos para hacerme bueno cualquier cosa luego compré este primer para la cara y es el de Too Faced el Hangover y este de aquí también lo compré en formato pequeño porque así los pruebo y si me gustan quizás compra de nuevo pero no me voy a gastar el dinero en estos productos que son súper caros y quizás no me gustan entonces no tengo que terminar entonces esto de aquí costaba menos porque es el formato pequeñito aquí vienen 20 ml y dije bueno lo voy a comprar lo pruebo con este pequeño vamos a ver si huele algo y y salió mucho que ya solo para muñeca tenga que ver pero bueno mamá Tiene una fregancia Bien bajita, bajita Pero yo ahora quedando Bueno, vamos a ponérmela Pero en realidad no Pero bueno, vamos a ponérmela A ver, a ver Aquí pongo este Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué dice, ¿qué hace este? Se cayó el cuadro Bueno, este Supone ser Hidratante Fija el maquillaje Pero en inglés Ok Yo intentando traducir Y sella el maquillaje Para que permanezca fresco Que dure y se vea súper Guau Y así Así que Yo siento que me ha minimizado Un poquito mis poros Y no me ha hecho skin care todavía Porque se me había terminado Mi tónico Y mi detergente Para la cara Entonces me pedí También estos de aquí Que son de la marca Sukin Una marca australiana Natural Y este de aquí El cleansing lotion Que sea la oción detergente Para piel sensible Y este Bueno, no tiene sulfatos Paravenos, silicona Que son cosas que no hacen bien a la piel ¿No? Entonces este de aquí Contiene 125 ml Y contiene aloe vera Camomila Manzanilla sería Este Y Bueno Otra cosa Que no sé cómo traducirlo Y Ya lo voy a probar Ya lo voy a probar Ahora Para Ah, y este de aquí En vez es el tónico Perfeccionador de los poros Que yo tengo La piel mixta Y Tengo los poros en la zona T Sobre todo aquí Los poros dilatados Y no tiene Esa poco de Cosas que no hacen bien a la piel Y este de aquí Contiene también 125 ml Y Lo voy a abrir para Olernos Para olernos Esto Tiene un olor Súper Delicado Ni se siente Oh Y el tónico Vamos a ver Este huele Huele A hierbas Y cosas así Cosas naturales Y Bueno Esto de aquí Lo voy a probar Ahora Y Y vamos a ver Cómo se me ve La piel Luego de haberlo Y haberlo probado Y menos mal Llegaron a tiempo Estas cositas Porque ya no tenía más Ya se me terminó Tuve que hasta Llenarlo de agua Poner un poco de agua A mi gel detergente Para poder Seguir usando Lo último que quedaba ahí Pero Ya se terminó Y menos mal Hoy día llegó Esto Aunque debería haber llegado mañana Pero Menos mal llegó antes Y ya Bueno chicas Ya regresé Acabo de probar La loción detergente Y el tónico Perfeccionador de poros Y A ver Este Me mostraron los dos Este de aquí Es como una crema Pero Te limpia el rostro ¿No? Este es el tónico Perfeccionador de poros Es el que Digamos Más Vi los efectos Y es que En los poros Que tengo aquí Tengo bastante Higratado Normalmente Pero con este de aquí Noté que Me lo cerró Un poco Los poros Los voy a seguir probando Obviamente Para ver Los resultados Con el tiempo ¿No? Los de aquí Yo los elegí Utilizando una aplicación Que se llama Inchi Beauty Y prácticamente Tú ahí Lees Los ingredientes De cada producto Tienen como que Una lista grandísima De todos los productos Que hay Entonces En esta aplicación Yo Puse Nombre del producto Y hay de todo Hay Productos de peluquería Perfume Maquillaje Y tú prácticamente Escribes el nombre En caso de que No tienes el producto Quería ver si Comprar o no Estos productos Entonces yo Puse el nombre Y cuál era el mío Puse por decir Solo la marca Y me salían Productos de la marca De Onusukin Y Y ya Entonces De ahí Tiene como una Calificación Y son hasta el 20 De 0 a 20 Y por decir Este Más bajo en el número Menos productos buenos Tiene el producto Que estás buscando Entonces por decir Te dice Todos los productos Que tiene Ahorita busqué este Y este me dice Que tiene Tiene 14 puntos 1 Sobre 20 Y Este de aquí Me dice Que tiene Un producto Controverso De ahí Que sería El ácido salicílico Pero No está Al inicio Entonces Quiere decir Significa Que hay poca cantidad De ácido salicílico En este producto Ese es el único producto Como quien dice Malo De este tónico De ahí Tiene 5 productos Que son Este Discretos O sea No son No son malos Y de ahí Tiene 16 productos Muy buenos ¿No? Que es Entonces Esto de aquí Digamos que Lo hace Un producto Bastante bueno Para la piel Y no tiene Paravenos Y cosas así Que hacen Dar una apariencia De que Tu piel Está muy bonita Muy hidratada Pero en realidad No lo está Entonces Quería aconsejarle Esta aplicación Para A las que Les interesa Ver los ingredientes Del producto Y si el producto Que quieren comprar Es bueno O no Yo no tengo Problemas Con que Tengan productos Malos Por decir Pero si están En el fondo ¿No? Del listado Entonces Digamos que Yo No No me hago Problemas Y eso Sobre todo En la skin care Que digamos Como que Con eso Yo me cuido El rostro Entonces No quiero Productos Que sean Malos Para la piel ¿No? Ya cuando Se trata de maquillaje Ya no No miro tanto Los ingredientes Porque al final Eso me duran Un rato Y me los quito ¿No? Además No llegan a penetrar La piel Porque Ya tengo mis cremas Y todas mis cosas Y le hacen como una barrera A que el producto Del maquillaje Que quizás Sean silicones Y esas cosas No vaya a penetrar En mi piel ¿No? Entonces Este Prefiero Ver productos Más naturales Con El cuidado De la piel Más que Con el maquillaje Y de ahí Creo que Si me voy a dejar La Si me voy a poner La pluma esta Para las cejas Me estaba mirando Primero Porque me lo puse Y No está tan mal O sea No está tan clara Quizás estoy acostumbrada A ponerme las cejas Bien oscuras Entonces Yo estoy aquí Empecé demasiado claro Pero no sé Ustedes que vieron ahí La cámara Déjenme saber en los comentarios Que piensan Si este está muy claro O puede ir bien Yo pienso que para todos los días Así como que para dibujar Con los pelitos En las partes que me faltan Yo creo que puedo Utilizarlo tranquilamente Y cuando en vez me hago Maquillaje ya más elaborado Y necesito las cejas Más definidas Y eso No me lo de poner este Me pongo el que siempre uso Y bueno chicas Esto era todo Espero que el video Les haya gustado Y déjenme saber en los comentarios Que si ustedes también Andan revisando los productos Los ingredientes O no les importa Y no olviden Suscribirse al canal Acabajito Sígueme en Instagram Se los dejo aquí Y nosotros nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau